Andan diciendo por ahí que no me amas Que ya me olvidaste Y me he quedado con Fernando al escuchar Y de la gente le contaste Yo por mi lado reconozco que aún te amo Hay algunas cosas que con ti yo no te juzgo Pero qué bueno es encontrarlo frente a frente Me demostra este asunto Quiero escuchar de tus labios que ya me olvidaste Que de tu memoria al fin me borraste Dime si esa es la verdad Que de ser así daré media vuelta y miré Sin mirar atrás Que de ser así daré media vuelta y miré Sin mirar atrás Atrévete a decir que ya No sientes nada por mí Atrévete a decirlo ahora Que estoy enfrente de ti Atrévete a decir que ya No soy nada para ti Atrévete a decirlo ahora Que te olvidaste de mí Oh, 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 oh No soy nada por mí Y no soy nada por mí 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 Que te olvidaste de mí Oh, 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 oh Por circunstancias de la vida de mi lado Te marchaste Nos dividieron esos males Que hicieron de nuestras vidas Un desastre Yo por mi lado reconozco que aún te amo De algunas cosas que tú has dicho no te gusta Pero qué bueno es encontrarnos frente a frente Contraremos este asunto Quiero escuchar de tus labios que ya me olvidaste Que de tu memoria al fin me borraste Dime si esa es la verdad Que de ser así Daré media vuelta y miré Sin mirar atrás Que de ser así Daré media vuelta y miré Sin mirar atrás Atrévete a decir que ya Tú no sientes nada por mí Atrévete a decirlo ahora Que estoy en cuenta de ti Atrévete a decir que ya Tú no soy nada para ti Atrévete a decirme ahora Que te olvidaste de mí Que te olvidaste de mí Que puedas negarlo Que aún suspiras por mí Que es lo más necesario Que es lo más necesario Que te olvides de un calvario Cuando no estás junto a mí Que es lo más necesario Que te olvides de un calvario Porque no estás junto a mí Atrévete a decir que no